¿Qué tal amigos? Pues vamos a seguirle, vamos a seguirle porque pues no dejan de llegar estas cositas preciosas, estamos ahora con los Truth Ear Hola Vieras cuánto tiempo me pedieron este auricular, pero pues por más que allá y que acá, no me animaba por comprarlo Y cuando me animé a comprarlo, ya no se vendía, de hecho este auricular lo adquirí de pura suerte Tal vez quedaba por ahí algún lote todavía por venderse, tal vez por ahí lo tenían perdido, guardado, qué sé yo El caso es que salió a la venta, lo publicubeé, lo posteé en la sección de comunidad del canal Y pues como te lo imaginarás, salieron volando, no porque yo sea un excelente vendedor o porque tenga un nivel de acarrio importante en estas cosas Pero pues mira, se vendió, se vendió y ya no hay Y este es un auricular que entra dentro de la categoría de los INRI, es decir, ya no se venden, ya no existen, ya petatearon De todas maneras, voy a consultar en el AliExpress y si se llegan a estar todavía ahí a venta, pues te lo voy a indicar Estamos ante un auricular que tiene 28 ohms de indecencia y por aquí tenemos 120 de sensibilidad Lo cual lo hace altamente eficiente para ser utilizado en un teléfono celular Aquí está Truthir Hola, aquí está una bonita manga, como no Aquí tenemos un sello de garantía que demonios, no lo quiero abrir, no lo quiero, no quiero violentar su condición de nuevo, de coleccionismo Vamos a ver si lo puedo abrir aquí por un ladito, si vio que batallo, pues ni vamos a tener que quitar Híjole si bro, vamos a ver como viene por aquí adentro, no quiero, ah si, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede Ok, entonces vamos a, tenemos que hacer el unboxing de una manera distinta porque no quiero, no quiero romper este sellito Si se pudo, vamos a sacarlo todo de un jalón, tenemos aquí los, los instructivos, tenemos aquí otra monita manga Aquí está, ah si, es un equipo, es un personaje que existe en algún lugar, pero pues aquí le ponen hasta su, su profile Aunque bueno, con tal de que gastes en estos productos, las marcas te van a poner las monas chinas que sean necesarias Aquí tenemos una manera, un instructivo de como utilizar este producto, aquí tenemos más información Aquí está 28 ohms, 120 de sensibilidad, aquí dice 28 más 15%, quien sabe que diablos significará El caso es que aquí lo que importa es como se escuche, no Vamos a ver si tenemos aquí, no, 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 no tenemos nada más, aquí tenemos una buena cantidad de juegos de ear tips Estos juegos de ear tips, pues no los voy a ocupar, porque ya tengo de este tipo de ear tips en mi colección Así es que pues, no pasa nada, lo dejamos aquí, garantía, para que pongas aquí tus datos Vamos ahora a abrir este case, que es aquí donde vienen los preciosos A ver, vamos avanzando, el cable se ve de buena calidad El cable se ve buenardo, el cable me gusta, el cable me gusta, ahorita platicamos del precio de este Truthir Ola, que no está tan caro Estaba alrededor de los 20 dólares, incluso pues con las promociones que constantemente hay en Aliexpress Se puede conseguir hasta más barato, que de hecho fue lo que me sucedió a mí cuando volvieron a sacar ese lote Considero que lo sacaron a un precio... no, espera, no me acuerdo, también estoy diciendo... creo que me estoy confundiendo con otro auricular No, 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 si salió, si salió a su precio, a su precio original, pero igual Aliexpress pues constantemente los está poniendo baratos Pero bueno, si es que lo vuelve a poner en venta Y bueno, este es el auricular, este es un ejemplo, clásico ejemplo de cuando el público publicubea al publicuber Es decir, que ustedes me hacen la recomendación y yo compro los auriculares que ustedes me digan Aquí la primera decepción que me estoy topando es que el diseño de este auricular O bueno, al parecer esto es una pegatina, es un pegamento, es una... pues sí, es una calcomanía esto pegados Lo que me lleva a... lo que me lleva a la preocupación de que si tú sudas mucho, esto pues como es papel Como es una... pegatina puesta sobre la construcción, sobre la conchita del auricular Bueno, pues entonces, este pues, no, eso no me agrada Además que con el toque, pues se va a ir borrando el diseño Mira, mira, te lo voy a poner así más de cerquita, a ver bro, esto está pegado Esto es una calcomanía Obviamente no, no lo voy a hacer, no voy a hacer el intento por despegarlo, pero... En fin, vamos a ver qué tal se escucha, qué es lo que más nos interesa A ver, a ver si no había aquí algo más En la bolsita, no Ok, pues espérame tantito, vamos con las pruebas Ah, por cierto, el día de hoy vamos a probar Vamos a sacar, a pasear el HiDisk XO XO El cual, no sé si se acuerden bro Este venía personalizado Ahí está Pajarrano 32384 DS256 HiDisk XO Simple Ended and Balanced MQA Don't go Ok, vamos al lío Ok, do you remember love? Una voz exquisita Se escucha realmente delicioso I love you so Bueno amigos, aquí estoy escribiendo la voz, la voz femenina del Truthir Hola Eh... Es... Es muy clara Voz femenina es muy clara En ningún momento sentí con esta melodía Que tuviéramos algún problema de sibilancias o de agudo brillante Pero bueno Como bien sabes, tenemos que seguir escuchando más música para determinar más cosas de este auricular Por lo pronto, voces femeninas con esta melodía en particular Muy bien No cansa, no fatiga No tan brillante y lo suficientemente detallado Aunque pude sentir un poquito con falta de cuerpo el sonido Lo cual puede llegar tal vez a algunos usuarios a parecer un tanto desconcertante Sobre todo si no tiene experiencia en esta clase de audíforos Ah, verdad? ¿A poco no sabías tú que se puede indagar todas esas clases de cuestiones técnicas sabrosas en un auricular? Bueno, pues prosigamos Sonic Youth ¡Gracias! 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 No me explico, no me explico por qué estos auriculares los han dejado de vender, bro Son maravillosos En este preciso momento, instante y sin importarme los demás escenarios de escucha Que pueda yo después tener con este auricular Ahorita, en estos momentos, right here, right now Lo nombro el primer lugar de la gama de entrada En estos momentos ha destronado al caseta DeFi El cual se encontraba en esa posición de lujo Repito, me faltan más escenarios de escucha Me faltan más canciones No importa Si en estos momentos ha sido capaz de hacerme chorrear de la emoción Wait, como dice Deadpool Tengo la tanga escurrida Con esta canción se escucha precioso No me importa si con las demás canciones se escucha mal Que bueno, hay que hacer la prueba Pero no me importa El hecho de haber yo Sentido orgasmo rico con esta melodía de Sonic Youth Que se llama I Dreamed Bueno, aquí está Ahí está Ahí está No, 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 no Puede ser Bueno, tú sabes que por eso se llama Tabra Dinámica Porque yo le voy moviendo el lugar según me convenga Según como anden las ventas Wey, es que no me quiero emocionar Pero Wey, es que hasta lo podría poner en el siguiente nivel Bueno Entonces este fue el primer La primer sacada de onda del Truthir Hola Con este primer video Este Se va al primer lugar Primer lugar De los audífonos De los audífonos de entrada Te voy a dejar el link en la cajita de la descripción De De la tabla dinámica Es una lástima bro Porque este audífono ya no se vende O sea Que Que gano yo Con publicubear Un audífono que ya no se vende Yo debería de estar publicubeando Los que si se venden Pero No bro O sea Y ahora Mi pregunta es ¿Por qué si es tan bueno este Truthir Hola? ¿Por qué ya no se vende? ¿Qué pedo? Es un audífono Recomendadísimo Para los audiófilos Incluso Expertos Que se quieran Dar una escapadita Al bajo mundo De lo barato Es un audífono Que para el audiófilo Aventurero Recomendadísimo Aunque para el audiófilo novato Ese que no está tan acostumbrado A escuchar un sonido Tan crudito O tan sequito A lo mejor le puede Causar un Poco de choque El toparse con audífonos Con esas características Pero bro En serio Bueno no Espérame Déjame Le doy oportunidad Del quemado Bueno Oportunidades Que si ya no se vende A ver Espérame No bro Es que no es Pero Ya no se vende Tengo aquí El Truthir Exa El Truthir Nova El Truthir No dicen A Truthir Cero Truthir Cero Red Pero el Truthir Hola No me sale No me sale Te lo juro No me sale No No se vende ya Que Que raro ¿No? Que cuestión Habrá hecho Sacarlo del mercado Siendo tan bueno Es que es buenísimo 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 Pero en fin Así es Este rollo Nos encontramos Con una joyita Pero que ya está Enri Que ya se petateó Wow Bueno pues estamos En contacto Estimado Seguiremos informando De todas maneras Le damos Aunque ya no se venda De todas maneras Le damos a su seguimiento Como lo hacemos Con Con la mayoría De los audífonos Vaya 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 Maldición